De Parque Patricios al mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lali? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, felicitaciones primero por tremendo evento, conducción. Muchas gracias. ¿Cómo estuve vos? Decime vos qué sabés. Para mí estuve muy bien. Metiste tango, metiste baile. Estuvo lindo, estuvo lindo. Contenta, me imagino con las reproducciones que tiene el tema. Impresionante. Millones de personas. Sí, espectacular. Yo estoy chocha, pero añaso. Y un poquito de música ya me hacía falta. Mucha ficción. Mucha ficción. Mucho personaje. Mucho personaje. ¿Y se viene algo nuevo? ¿Alguna colaboración con alguien? Sí, estoy trabajando ahí en el disco. Así que definiendo ahí algunos invitados del disco y algunas cositas. Pero bueno, laburando eso, viste, la música. Así que se enterarán ahí de algunas colaboraciones. ¿Están hablando con Tim y con Martín ahí de que siempre están charlando, viendo? Falta alguien que las impulse, dijiste. No necesitamos nadie que nos impulse, no, no. ¿No? No, hay más movida alrededor de lo que es en realidad, viste, cómo es la vida. Ah, es más movida alrededor. Sí, nosotros nos llamamos bárbaros. ¿Son amigas, se puede decir? Sí, nos estamos conociendo. Amigos, viste que uno tiene que hacer mucho vínculo. Es verdad. Pero es una divina total. Me cae bárbaro. ¿Cómo está ella? Viste que está con algún temita. No, me preguntes eso. No, ni idea. No, ni idea. Perfecto. No lo podés responder siempre. Si supiera tampoco te lo contaría de la vida de los demás.